Conoce el caso de Bernard Nathanson, el doctor que realizó más de 75.000 abortos y después se convirtió en líder pro vida. Bernard nació en la ciudad de Nueva York en el año de 1926. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Manjil en Montreal. Posteriormente, en 1960, se especializó en ginecología. En sus primeros años era un defensor del derecho del aborto. Llamó la atención nacional al ser uno de los miembros fundadores de la Liga de Acción Nacional por los Derechos del Aborto. Trabajó al lado de Betty Freeman, líder feminista y otros activistas por la legalización del aborto en Estados Unidos. Durante un tiempo, el doctor Nathanson fue director del Centro de Salud Sexual y Reproductiva, el cual llegó a ser el mayor centro de abortos en el mundo. En 1970, gracias a los avances tecnológicos y el desarrollo de ecografías, tuvo la oportunidad de observar abortos en tiempo real. Gracias a esto, cambió radicalmente sus puntos de vista sobre el aborto. Indica que gracias a la novedad de los ultrasonidos, pudo ver a los fetos defender su propia vida durante el aborto, de tal forma que comenzó a cuestionar sus propios principios sobre los embriones humanos. Además de dejar de realizar abortos, se convirtió en un activista pro vida. Realizó dos documentales, El Grito Silencioso y El Eclipse de la Razón, en donde narra su experiencia frente al aborto, al igual que las técnicas para realizarlos. Igualmente redactó dos libros, Abort in America, en donde expone los inicios deshonestos del aborto, y La Mano de Dios, en donde narra su autobiografía y desarrolló la teoría vectorial de la vida, para entender el valor humano en los fetos. ¿En qué consiste esta teoría? Consiste en el dilema sobre el estatus moral de los fetos. ¿Es el embrión un conjunto de células desechables? ¿O es verdaderamente un ser humano? Para llegar a una respuesta definitiva, se han planteado diversas teorías. La teoría de la conciencia señala que cuando tenemos autoconciencia, entonces tenemos condición de persona. La teoría de la viabilidad defiende que el desarrollo biológico del embrión cobra valor cuando posee las características para vivir fuera del vientre materno. Sin embargo, para el Dr. Nathanson, estas dos teorías dejan un vacío de respuestas, al igual que contradicciones e incoherencias. Es por eso que el Dr. Bernard Nathanson plantea la teoría vectorial de la vida, la cual define que el factor más determinante es el que muestra que el embrión, desde sus primeras fases de implantarse en el útero, es un agente humano autónomo, aunque dependiente, y esto tiene repercusiones morales. Desde la fecundación del óvulo hasta el desarrollo preciso y específico de las células, existe un vector de la vida, es decir, una dirección y velocidad de las fuerzas de la vida perfectamente programadas, irreprimiblemente lógicas e inmutablemente fijadas en el tiempo y espacio. Existe, pues, una fuerza autodirigida de vida que, si no se interrumpe, dará lugar al nacimiento de un bebé humano. Para establecer el estatus moral del feto, el Dr. señala que no se puede poner como condición ninguna cualidad basada en habilidades o en capacidades físicas o mentales, y tampoco la dependencia del embrión, ya que todos poseemos diferentes cualidades y dependemos de diversos factores para poder vivir, sin embargo, estos no nos quitan el valor humano que tenemos. Es por todo lo anterior que el estatus moral del feto podemos definirlo a través de la teoría vectorial de la vida. El óvulo fecundado es un nuevo individuo que ha sido lanzado por un vector de la vida inimaginablemente activo que solo termina cuando, por fin, el vector da un giro de 180 grados hacia el polo negativo, la muerte. Creo que todos deberíamos, aquí y ahora, devotarnosnos a un esfuerzo de esfuerzo para devirar una solución mejor, una solución igual de amor y compasión y de decentidad para la prioridad de la prioridad de la vida humana. Eso es todo, por la humanidad, aquí y ahora, stop el matrimonio.